Buenos días, hoy salimos desde Kuoju a Sari Harbi buscando Ulu, ya sólo quedan tres días. Esta noche nos ha llovido, tenemos toda la tienda mojada y vamos a ver cómo nos encontramos los caminos. Espero no tener que desviarme por carretera. Empezamos con los recovecos. Es peligroso, lo voy a pasar. Fijaos cómo es el caminito. Yendo solo no me atrevo a pasarlo. Aquí he tenido que parar, porque ya se ha cerrado el carril. No llevo ni cinco kilómetros, ya llevo toda la ropa empapada. Esto está imposible. A ver qué pasa. Cada vez el planificador funciona menos en estas zonas más remotas. Esto es increíble. Estoy empapado. Tengo hasta los pies y los zapatos llenos de agua del roce con la hierba. Ya se supone que el giro está pronto ahí. Y salgo de este infierno. Con la hierba tan moja y los baches que hay, que no los ves. Se patina la rueda en un segundo. Ahí está el camino. Otro desvío que no me gusta. Tenemos a otro carril de esto asqueroso, lleno de recortes de tronco. A saltar, tocan. Además, para colmo de mal, ayer cambié la cadena y algo va mal en la transmisión. Como los caminos sigan así, no voy a tener más remedio que tirar por carretera. Porque es que en una hora no he avanzado nada. Y salimos a uno nuevo. A ver si me dura. El problema es que ninguno va a dirección Norte pura y entonces te va transbordando de uno a otro. Y es en esos transbordos, entre caminos, donde están esos caminacos intransitables. Una granja típica aquí, cerca de Kinari. Estamos entrando en Oitia. Ya estamos en Kinamoynen. Otra granja típica. Cada X kilómetros te encuentras con esta granja típica. Bueno, pues aquí tengo que hacer una paratécnica porque hoy es sábado. Hoy duermo supuestamente en un camping, pero para mañana no tengo de dónde dormir. Dormiré en medio del campo el domingo. Así que tengo que habituarme para esta tarde, noche y para mañana todo el día de mañana. Así que nada, voy a parar, voy a comer en algún sitio, voy a ver cómo me organizo porque tampoco quiero ir cargado como una mula. Porque mañana tengo un trayecto de 120 kilómetros. A ver si veo alguna posibilidad de habituallamiento y ni tíneres. Afortunadamente había un líder en la ciudad, así que ya he comprado habituallas para esta noche, para todo el día de mañana y para el desayuno de pasado por la mañana hasta que vuelva otra vez a la civilización. Aquí las ciudades son estilo americano, de esparramadas. Unos centros comerciales donde está la gasolinera, los supermercados y tiendas y demás. Y después edificios por ahí aislados. Unos de vivienda y otros de beta saber qué. La verdad, anárquico. Con muchas zonas verdes de por medio. Bueno, ya estamos llegando al camping. Hoy es el ruido de cómo está el casé de la bici. Cuando llegue a Olú seguramente me lo cambiarán. Al final me costaba casi 28 euros la tienda. Y por 45 tengo electricidad y cuatro paredes y me ahorro media hora de montaje y media hora de desmontaje mañana por la mañana. Bueno, ese es mi chozo esta noche. Este es el entorno y este es el lago donde me voy a bañar ahora. Bueno, aquí está el embarcadero. Todos tienen este color un tanto marronáceo, creo que de la cantidad de materia orgánica que tiene. Un bonito entorno. Bueno, pues a bañarse tocan. El agua está bien fresquita, sobre todo por la parte de abajo. De cintura para arriba es soportable, pero de las rodillas para abajo el agua está helada. Qué incómodo nada con un móvil en la mano. Bueno, voy a terminar el baño. Ahora toca cambiarse, ducharse y trabajar un poquito. Si os ha gustado este vídeo, dadle por favor a me gusta. Seguid contribuyendo a la causa que poco a poco va subiendo esa cuenta de bicicleta para cambiar la vida de las niñas de la India. Bueno, ahora llegaría la hora de edición del vídeo. Así que trabaja. Un poquito antes la segunda Gracias por ver el video.